Bueno, nosotros yo creo que afrontamos este partido de la misma forma que cualquier otro, tenemos muchas ganas de seguir en la competición y para eso tenemos que ganar este partido y pasar esta eliminatoria. La motivación es igual que cualquier otro, nuestro objetivo en la tasa es llegar hasta el final, entonces la motivación para mañana yo creo que es la máxima que podemos tener y tenemos muchas ganas de seguir en la competición. Sí, yo creo que el equipo trabaja cada día para cumplir el objetivo de cada cosa en esta temporada, entonces sí, nosotros hacemos las cosas cada día para seguir en la competición, tanto en la liga como en la tasa y es lo que queremos conseguir mañana. Yo voy un poco día a día, al final sí, entre ahí fue un sueño para mí llegar y hacer mi debut de esa forma, pero mi objetivo esta temporada es ayudar lo máximo posible al equipo y crecer yo como jugador. Sobre todo yo sabía del crecimiento que estaba teniendo el club, el FAMALICAO, y también la forma en la que mostraron ese interés por mí, me hizo decidir un poco el venir para aquí, para FAMALICAO. Bueno, yo veo que el fútbol portugués es una liga muy competitiva, en la que cada partido son partidos disputados y cada partido es diferente, pero siempre son partidos disputados y complicados, y es lo que yo quería al venir aquí, al final es la forma en la que creces tú como jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!